Hola, buenas tardes. Pues vamos a empezar con una nueva sesión de los seminarios del Instituto de Investigación de Granada. Y en esta ocasión tenemos a Cristina García Fontana, que actualmente tiene una ayuda, Sara Borrell, de Instituto de Salud Carlos III, asociada al Servicio de Opinología del Hospital Universitario San Recilio de Granada, bajo la dirección del profesor Muñoz Torres. Va a hablar sobre caracterización funcional y estructural de nuevas variantes del gen ALP-L asociadas a hipofotasias. Cristina, la sesión es tuya. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Bueno, comentar también que pertenezco al grupo MP20 de biomarcadores de enfermedades metabólicas y óseas del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Y nada, como han comentado, voy a hablar un poco de esta enfermedad de hipofotasias y de la caracterización a nivel funcional y estructural de nuevas variantes que hemos identificado. Entonces, un poco a modo de resumen, comentar que la hipofotasias es una enfermedad genética rara producida a causa de mutaciones en el gen ALP-L que codifica para las fosfatas alcalinas no específicas de tejido que se llama TNESAL de manera abreviada. Esta enzima está implicada sobre todo a nivel de mineralización ósea y dental, de manera que mutaciones en el gen que codifica para esta enzima, pues da lugar a problemas a nivel óseo. Lo que pasa es que hemos visto últimamente en nuestro grupo de investigación que no todas las manifestaciones asociadas a esta enfermedad generan fenotipos a nivel óseo, sino que hay una gran heterogeneidad clínica, por lo tanto estamos empezando a considerarla como una enfermedad multisistémica y uno de los problemas que tiene esta enfermedad es su infrarianóstico, como actualmente se asocia con problemas de mineralización ósea, muchas veces su sintomatología se solapa con otras patologías óseas más prevalentes, como por ejemplo la osteoporosis, entonces pues los pacientes que están afectados por hipofofatasia se diagnostican de manera errónea como osteoporóticos y muchas veces esto lleva a un tratamiento que puede ser contraproducente y de ahí la importancia de generar un diagnóstico correcto de esta enfermedad y para evitar tratamientos que pueden ser contraproducentes para los pacientes afectados. Hablando de prevalencia de esta enfermedad, depende de las formas que encontremos, hay diferentes fenotipos, hay fenotipos que son muy graves, como son los fenotipos, las formas perinatales o infantiles que muchas veces ocasionan la muerte, en este caso hablamos de las formas severas, estas formas severas afortunadamente son poco prevalentes, estamos hablando de una prevalencia de uno entre cada 100.000 nacimientos o entre cada 300.000 en Europa. Las formas moderadas, sin embargo, sí que son algo más prevalentes, un estudio de Mornet a nivel europeo lo clasifica como una prevalencia de uno cada 6.370 nacimientos, pero un estudio de nuestro grupo de forma retrospectiva que publicamos en 2019, hicimos una estimación, nosotros hicimos la prevalencia a nivel de Granada, pero haciendo la extrapolación a nivel de todo el país, a nivel de España, pudimos estimar una prevalencia de uno cada 3.100 nacimientos, que es más o menos el doble de lo que se había reportado para las formas moderadas. Esto pone de manifiesto que se trata de una enfermedad infradianosticada y quiero incidir aquí en la importancia del correcto diagnóstico de esta patología. Aquí os muestro un poco el estudio retrospectivo del que hablamos, lo publicamos en la revista Scientific Reports en 2019 y aquí a la derecha hablo un poco de los datos al final de la estimación que hicimos, un 44% de los pacientes estaban infradiagnosticados en nuestro hospital. La prevalencia que estimamos fue 3.100 en comparación con otros estudios que ya habíamos visto que la habían corregido. Mornet había hablado de 6.000 y pico y había otros estudios más nuevos que hablaban de que se acercaba más la prevalencia a la que nosotros habíamos estimado y esto se traduce a que podría haber 15.000 casos de hipofofatasia en España que no estaban diagnosticados. Actualmente estamos llevando a cabo un estudio prospectivo de manera que estamos actualizando un poco los protocolos de diagnóstico. Hemos hecho un algoritmo diagnóstico para poder detectar los casos de hipofofatasia para que no pasen desapercibidos o se confundan con otras patologías más prevalentes como hemos comentado y en este estudio prospectivo hemos determinado que el 0,18% de todos los pacientes que en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio tenían determinaciones de hipofatasia alcalina en los años entre el año 2018 y 2019 tenían valores de hipofatasia alcalina persistentemente bajos. De todos estos pacientes nosotros seleccionamos 24 participantes para que participaran en este estudio prospectivo y de estos 24 participantes, 20 tenían ALP, niveles bajos de ALP y aumentados de PLP, que es uno de los sustratos como veremos más adelante de esta enzima, de la fosfatas alcalina no especifica de tejido. 17 pacientes eran adultos y 3 estaban en edad pediátrica. De estos 20 participantes que lo mandamos las secuencias para codificar, para secuenciar el gen ALPL, 16, 14 adultos y 2 niños tenían algún tipo de mutación en el gen ALPL. Por lo tanto estamos viendo un porcentaje muy elevado de los 20 pacientes que hemos mandado a secuenciar, 16 de ellos conseguimos determinar que tenían algún tipo de mutación en este gen, un porcentaje bastante elevado. Por lo tanto consideramos que estamos siguiendo un protocolo para detección de estos casos de hipofatasia bastante correcto para intentar evitar este infradiagnóstico que actualmente se da en la práctica clínica. Aquí a modo de resumen, en este caso aumentaron las cifras con respecto al estudio retrospectivo que he comentado anteriormente. El 62% de los pacientes que participaron en el estudio estaban infradiagnosticados y vimos que había una prevalencia estimada de otra vez el doble. Nosotros en el retrospectivo habíamos estimado uno de cada 3.100 y en este estudio prospectivo vemos que uno de cada 1.692 nacimientos tiene la probabilidad de tener hipofatasia, lo que se traduce en casi 30.000 casos de hipofatasia en España. Entonces nos planteamos la pregunta de quizás esta enfermedad, al menos en las formas moderadas, se está considerando como una enfermedad rara cuando a lo mejor no debería de ser considerada tan rara y debería de ser considerada como un trastorno más prevalente y adecuar todos los protocolos diagnósticos y en la práctica clínica para poder diagnosticar de forma más correcta esta patología. Con respecto a la enzima, un poquito de resumen. Se trata de, pertenece a la superfamilia de las fosfatasas alcalinas que lo que hace es hidrolizar monoésteres, fosfato, generando un grupo de fosfato inorgánico y un grupo hidroxilo. Esta enzima, como su propio nombre indica, es no específica de tejido y tiene una localización bastante ubicua. Se puede encontrar en la matriz ósea, a nivel dental, en el sistema nervioso central, hígado, riñón y en algunas células inmunitarias. Como las funciones principales, como hemos comentado, tiene un doble rol en la mineralización ósea y dental, ya que como hemos comentado anteriormente, lo que hace es hidrolizar el pirofosfato inorgánico, dando moléculas de fosfato inorgánico que se unen al calcio, generando los cristales de hidroxia patita, que es el componente principal del hueso. Entonces, el doble rol se debe a tanto a que genera uno de los sustratos de la mineralización, como es el fosfato inorgánico, y disminuye el pirofosfato inorgánico, que es un inhibidor de la mineralización. Tiene otro papel a nivel del sistema nervioso central, ya que de fosforila, el piridosal 5-fosfato, hasta piridosal. Este piridosal es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, donde se refosforila a piridosal 5-fosfato, vitamina B6, y además es precursor para la síntesis de otros neurotransmisores. Y aquí tenemos un papel importante en nuestro grupo de investigación, en el estudio de otros papeles extra óseos de esta enzima, por ejemplo, como enzima antiinflamatoria. Ya se ha visto que tiene otros sustratos, como puede ser el ATP, el lipopolisacario bacteriano, o la osteopontina fosforilada, que son sustratos de esta enzima, y que nos da que pensar que puede tener unas implicaciones más allá de la mineralización ósea. Con respecto a la estructura, se trata de una proteína que realiza su función catalítica en forma de homodímero, es decir, dos monómeros se tienen que unir para que se realice la función. Dentro de la estructura, cuando vemos la estructura tridimensional, encontramos seis regiones cruciales. La primera de ellas es el centro activo, donde la serina 110 de residuos es fundamental, ya que es el que se une al sustrato para generar la hidrólisis de pirofosfato. Y también el centro activo tiene un sitio de unión a magnesio y dos sitios de unión a zinc, muy importantes para la correcta orientación del ligando dentro del centro activo y para la correcta función catalítica. Luego tiene un dominio corona, que es importante para la regulación alostérica, un sitio de unión a calcio, que no se sabe muy bien todavía la función, el sitio de interfase homodimérica, que es una zona hidrofóbica, que favorece la unión de los dos monómeros, y la alfa-hélice N-terminal, que le da una estabilidad a la estructura, más el sitio de unión a membrana, ya que se trata de una ectoenzima que se ancla a la membrana plasmática, donde realiza su función. Con respecto a las manifestaciones clínicas de hipofofataxia, cuando la enzima está mutada, tiene algún defecto, por lo que ocurre es que se acumulan sus sustratos. Como podemos ver en esta diapositiva, a nivel de mineralización, se acumula el sustrato de pirofosfato inorgánico y disminuye el fosfato inorgánico que es necesario para la formación de cristales de hidroxia patita. Por lo tanto, esta alteración da lugar a síntomas a nivel de mineralización, síntomas óseos, dentales, musculares, reumatológicos, y a nivel del sistema nervioso central, es incapaz de desfosforizar el piridosal 5-fosfato, que se acumula y da lugar a una serie de síntomas neurológicos, como pueden ser convulsiones por deficiencia de vitamina B6. Con respecto al diagnóstico y tratamiento, esta parte es un poco controvertida, porque como hablábamos, el diagnóstico es complicado, ya que se solapa con otras patologías más prevalentes y puede dar lugar a tratamientos inapropiados. En nuestro caso hemos visto que el primer paso para el diagnóstico es detectar pacientes que tengan niveles de fosfatas alcalinas disminuidos de manera persistente y en un primer paso pensábamos que también elevados de PDP, que es uno de los sustratos que se acumulan por la acción ineficaz de las fosfatas alcalinas. Pero recientemente hemos visto que hay algunos pacientes que presentan niveles disminuidos de fosfatas alcalinas y sin embargo presentan niveles de PDP en el rango habitual de valores de referencia. Por lo tanto, nuestra sugerencia es que solamente se consideren aquellos pacientes que tienen niveles disminuidos de fosfatas alcalinas de manera persistente para todos estos pacientes que no tengan otras causas y que estudiar las historias clínicas para ver que no hay causas subyacentes que generen esta disminución por otros factores diferentes que no sean asociados a la mutación en el gen y entonces hacer la secuenciación del gen a LPL. En este caso se haría la secuenciación del gen a LPL y se haría un estudio de las pruebas de las historias clínicas para ver si hay alguna sintomatología a nivel de mineralización ósea, fractura o contropaginosis que pudieran estar asociadas a esta patología, además de estudiar otras manifestaciones más multisistémicas, porque como digo, esta patología no solo afecta a la mineralización, sino que hay que estudiar un poco más profundamente otras manifestaciones que pueden estar implicadas. En esta diapositiva, de hecho, muestro una de nuestras nuevas líneas de investigación para evaluar otros sistemas que no se evalúan en la actualidad en estos pacientes afectados por hipofopatasia. Aquí podéis ver que la ALP baja está relacionada directamente por un aumento de PDP y de pirofosfato inorgánico que da lugar a estos síntomas que se muestran en negro. Afectación neurológica, esquelética, reumatológica, respiratoria y dental. Sin embargo, hay otras manifestaciones clínicas a nivel renal, muscular, tiroideo y hepático que consideramos pueden estar directamente asociados con esta patología, pero que actualmente no se están evaluando en la práctica clínica. Entonces queremos, y esta parte de aquí, muy importante, consideramos que la afectación digestiva y autoinmune, que hemos visto que es muy prevalente, hay una elevada proporción de pacientes que tienen HPP que tienen este tipo de afectación digestiva y autoinmune. Y consideramos que es por un papel de una tenesar defectuosa y por un desbalance en el microbioma intestinal y en el mirenoma, que es el perfil de microRNAs en estos pacientes, que está alterado y que puede dar lugar a eso, a una afectación a nivel digestivo y a nivel autoinmune. Todo esto que marcó en rojo nos está evaluando y es una línea muy pionera y muy prometedora en nuestro grupo de investigación para evaluar todas estas afectaciones en el caso de pacientes con hipofofatasia. Con respecto a la caracterización de estas dos nuevas mutaciones que estoy presentando hoy, comentar que se determinaron en dos varones de 15 años en la pediátrica y que tenían determinaciones de ALP y de PLP fuera de rango. El ALP por debajo del rango establecido y el PLP por encima. Uno de ellos, el primero, tenía una mutación cuando se hizo la secuenciación del gen, vimos que tenía una mutación en una base que lo que llevaba era un cambio aminoacídico, la leucina en posición 6, que se cambiaba por una serina. Y el segundo paciente tenía una delección en el aminoácido treonina 167. A partir de estos datos, quisimos hacer una predicción incídico del efecto de estas nuevas mutaciones para ver qué efecto podían tener a nivel virtual y un modelado tridimensional de la proteína wild type y de las dos variantes que habíamos caracterizado, utilizando estos programas AlphaFol para el modelaje y QuimeraX para la visualización. Aparte, hicimos una serie de estudios in vitro, de manera que insertamos en un vector en el PCDNA 3.1, tanto la secuencia del gen wild type ALPV como la secuencia de las dos variantes identificadas, un objeto de hacer nuevas pruebas de actividad. Hicimos una transfección en células embrionarias de riñón para hacer finalmente una expresión de la actividad, unos ensayos de viabilidad celular y ensayos de presión génica. También hicimos ensayos de co-dominancia para determinar el efecto dominante negativo que tenían estas mutaciones. Para ello hicimos cuatro afecciones del vector wild type junto con estos vectores de aquí abajo, cuatro afecciones con porcentaje al 25, al 50 y al 75% para medir la actividad y estudiar el efecto de dominancia negativa. Con respecto a los resultados que conseguimos en este estudio, aquí muestro los datos bioquímicos y genéticos de ambos pacientes. El paciente 1 y el paciente 2, como veis, mostraban los valores de ALP y PLP fuera de rango, como hemos dicho, y las variantes que he comentado anteriormente a nivel genético. La leucina 6 por una serina y la treónina 167 que se eliminaba por una delección de ese triptete. Las manifestaciones clínicas las comentaremos un poquito más adelante más detenidamente. Con respecto a la predicción en sírico del efecto de las mutaciones, utilizando los algoritmos que he comentado anteriormente, vemos que ambas mutaciones tienen un efecto deleterio, se previste un efecto deleterio, aunque en el caso de la primera no hay consenso en todos los algoritmos usados. De hecho, en la mayoría se previste un efecto deleterio, pero hay algún algoritmo que lo categoriza como un polimorfismo o como una mutación que puede ser no maligna. En el caso de la segunda mutación sí que hay un consenso con todos los algoritmos utilizados y por eso es importante en el caso de la primera, bueno, en el caso de las dos lo hicimos estudiar de manera in vitro la actividad para asociarlo a un efecto y caracterizar el efecto real de esta mutación. La caracterización estructural, con la visualización con los programas que he comentado anteriormente, aquí muestro la de la primera mutación, que se ve que afecta a la leucina 6, que cambia por una serina, y este residuo está localizado en el vestido señal de la proteína. Por lo tanto, consideramos que puede estar implicado en la comunicación celular, generando una proteína madura defectuosa que puede llevar a un defecto en la actividad de la proteína final. Y con respecto a la proteína, la segunda variante, la que produce una delección en la treonina 167, aquí vemos que la treonina 167, aquí ampliado, pertenece a un motivo que está compuesta por otras dos treoninas y por una arginina, marcado en amarillo. La treonina 167, que es el aminoácido en cuestión que se pierde en esta mutación, está muy cerca, espacialmente, del glutamato 332, que es ligando directo del magnesio, del sitio de unión a magnesio, del centro activo de la proteína. Entonces, en la siguiente diapositiva, donde se ve la eliminación de este residuo, la dirección de este residuo, vemos que se acorta el luz y que se aumentan las distancias con estos residuos del centro activo. Por lo tanto, se pierden los puentes de hidrógeno que interaccionaban, generando una desestabilización del centro activo. Lo que lleva implícito, pues, la pérdida de función que veremos más adelante, la pérdida de actividad asociada a esta variante. Aquí muestro los ensayos de expresión génica y de viabilidad celular, que se hicieron simplemente como un control para ver si realmente los resultados que estábamos teniendo de actividad eran los correctos. En el primer caso, vemos la expresión relativa del mensajero correspondiente a la proteína ALPL. La primera barra corresponde al plamido vacío, por lo tanto, la expresión de mensajero de ALPL sería la correspondiente a la basal de las células. La siguiente barra sería la wild type ALP sin ninguna mutación, traspectado en las células. La primera mutante del vestido señal y la segunda mutante en la treonina 167. Como vemos, la expresión del mensajero en todas las células traspectadas no presenta diferencias significativas. Por lo tanto, las diferencias que vamos a ver en la actividad no corresponderían por una traducción diferencial, que unas se hayan traducido más que otras y haya más expresión del gen en unas que en otras, sino que vendría por el efecto de la mutación en sí. Igual ocurre con los ensayos de viabilidad. Podemos ver que la apoptosis en todas las poblaciones que se ha determinado mediante citometría de flujo no presenta diferencias significativas, por lo tanto, las diferencias de actividad no están relacionadas ni con el nivel de expresión del gen ni con una viabilidad, una apoptosis diferencial que sea mayor en un grupo que en otro. En este sentido, mostramos aquí la gráfica de actividad y si queremos, aquí la primera es la actividad basal de la célula sin ninguna sobreexpresión de ningún gen de la LPL. Aquí tenemos la sobreexpresión del gen ALPL igual type, la sobreexpresión del gen ALPL con la mutación en el vestido señal y con la mutación en la treonina 167. Como vemos, la actividad difiere mucho del igual type con respecto a las dos mutantes, siendo incluso la de la treonina 167 más o menos en el mismo rango que la actividad basal de la célula. Aquí muestro, en la segunda gráfica, se muestran los resultados del efecto dominante negativo de las mutaciones. En este caso, como he comentado, se hace una contrafección de un alelo igual type y el alelo mutado y en el caso de las barras amarillas podemos observar que es el 50% de uno y el 50% de otro. En el caso de este control, vemos que el 50% de actividad, el 50% de contrafección corresponde a un 50% de actividad, pero en el caso de las dos mutantes de aquí, que son las siguientes barras, vemos que al co-transfectar el 50% de igual type con 50% de mutante, que debería de corresponder a un 50% de actividad, la barra amarilla está por debajo del 50%, lo que indica un efecto de dominancia negativa en esta mutación y en este caso, un efecto de dominancia negativa mucho más acentuado, ya que la barra del 50% está incluso por debajo del 25% de actividad. Por lo tanto, podemos determinar que estas dos variantes tienen un efecto de dominancia negativa bastante importante. Y con respecto a las manifestaciones clínicas de ambos pacientes, podemos observar en el paciente 1 que sí que tiene unos síntomas que podrían ser caracterizados como la hipofofatasia clásica, ya que tiene pies valgos, cefalea, que podría estar relacionado con los síntomas neurológicos que comentábamos anteriormente, por acumulación de PDP, reflujo gastroesofágico y dispepsia, molestias musculares que también podrían estar ocasionadas por acumulación de cristales de pirofofato que originan este tipo de molestias en pacientes de HPP. Sin embargo, el paciente 2 presenta síntomas que no son habituales en pacientes de HPP, como es enfermedad de Crohn, una basteremia que sufrió y una psoriasis invertida, que es una enfermedad autoinmune, lo que nos hace pensar que las manifestaciones clínicas de este paciente podrían estar relacionadas con el papel que hemos comentado de tener sal más allá de la mineralización, con otras manifestaciones extraesqueléticas. Con respecto a estas manifestaciones que decimos, extraesqueléticas, comentar que, como hemos hablado anteriormente, el ATP es uno de los sustratos que es capaz de hidrolizar la enzima y el ATP es un nucleótido proinflamatorio. Por lo tanto, la hidrólisis de ATP que lleva a cabo esta enzima podría actuar con protección contra la inflamación. En el caso del paciente 2, que tiene la enzima mutada, pues no se llevaría a cabo esta hidrólisis de ATP, acumulándose este nucleótido proinflamatorio y dando lugar a esta inflamación gastrointestinal, como la patología de Crohn que tiene este paciente. Y en el caso de la desfosforilación del LPS, que es el hipopulisacarido bacteriano, pues se ha visto que el LPS es sustrato directo de TNESAL y además el sustrato es el ligando de TLR4, que es un receptor que se encuentra en la superficie de los monocitos. Entonces, cuando se activa este receptor, da lugar a una sobreexpresión de citoquinas proinflamatorias, como es la interleuquina 6 y la interleuquina 8. Por lo tanto, cuando existe una TNESAL deficiente o defectuosa, pues no se produce esta desfosforilación, se acumula este LPS, se da lugar a la activación de toda esta cascada, dando lugar a una respuesta proinflamatoria y inmunológica alterada. Por lo tanto, consideramos que la sintomatología del paciente 2 es un reflejo del rol inflamatorio e inmunitario de TNESAL. Con todos estos ensayos, pudimos concluir que ambas mutantes, ambas variantes que no estaban descritas previamente en la literatura, podíamos clasificarlas como patogénicas, ambas, pero la primera asociada a un fenotipo más leve de hipofatasia y la segunda a un fenotipo más moderado, con una sintomatología más importante o más grave de HPP que la primera, y también asociada a ese rol extraesquelético de TNESAL. Por último, terminar con la foto del grupo de investigación que está llevando a cabo todos estos ensayos y nada más, si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda, encantada de intentar resolverla. Muchísimas gracias, Cristina. Ahora mismo estamos diferentes participantes escuchando la sesión. No sé si los participantes pueden hacer preguntas directamente. Si lo intentamos y si no, directamente por el chat. Las vamos leyendo por el chat. ¿Hay alguna pregunta? Pues yo, mientras tanto, sí te voy a hacer alguna pregunta, sobre todo con las nuevas variantes que van apareciendo. Y cada vez vamos describiendo más patologías, más variantes, etc. Sí. Si realizamos el diagnóstico, Cristina, ¿existen posibilidades de intervención o se queda como una alteración que está ahí, que en un futuro se puede asociar a otras personas? Pues lo que estamos, nosotros que como estamos mirando el rol autoinmunitario, y de, por ejemplo, que si identificamos que el microbioma intestinal tiene un papel importante en estas patologías gastrointestinales que están muy prevalentes en muchos de los pacientes que estamos observando, que estamos estudiando, pues tenemos pendiente, por ejemplo, la realización de un ensayo clínico con probióticos para que la gente tome estos suplementos y que restaure su flora. Lo mismo con este tratamiento, pues podría revertir un poco toda la patología gastrointestinal de esta población. Entonces, luego también para evitar tratamientos contraproducentes como son los bifofonatos. Muchas veces se le da bifofonato a gente pensando que son osteoporóticos y los bifofonatos empeoran los síntomas de bifofofatasia, se generan más fracturas y son totalmente contraproducentes. Entonces, actualmente hay una terapia que es la potasa alfa, pero es más para tratar. Actualmente va dirigida a formas graves y más con afectación esquelética. Pero ya digo que si vemos que a lo mejor hay un papel autoinmunitario y que está realmente relacionado con una microbiota alterada, pues se puede empezar a plantear terapias más personalizadas a través de suplementos probióticos o a través de la inhibición de algún microRNA que lo estamos estudiando también. que a lo mejor esté interviniendo en alguna ruta de señalización y que puede revertir la sintomatología. Entonces, de ahí la importancia un poco de seguir este estudio porque es más prevalente de lo que nos pensamos. La verdad que resulta muy interesante, ¿no? Bueno, sobre todo cuando sabemos que desde el punto de vista de la farmacogenómica ya se están haciendo como un barrido, como un cribado de a ver cuáles son las alteraciones genéticas que puede tener un individuo a ver si si los fármacos que vamos a prescribir son los adecuados, no son los adecuados y que alternativas hay. ¿Tú crees que esto puede incluirse dentro de poco, dentro de esos cribados de farmacogenómica? Bueno, lo primero que habría que hacer, creemos que el paso fundamental es un poco la actualización. Te lo digo por la frecuencia de inforzonatos que se utilizan, etc. Claro, claro. Lo primero que estamos intentando hacer que creo que es el paso principal es incluir que muchas veces los niveles bajos de ALP no se les da valor. En una analítica se da un valor elevado de ALP y entonces sí se empiezan a buscar causas, pero un nivel bajo muchas veces pasa desapercibido. Entonces, para empezar tenemos que empezar a cambiar la guía de práctica clínica e incluso los protocolos para que salten las alarmas cuando hay un nivel bajo de ALP y empezar a mirar por aquí porque sería el paso fundamental. Hay que hacer la secuenciación del gen. Luego hay otra, no he querido profundizar por el tiempo para no excederme del tiempo, pero hay otra isoforma, está la fosfatasa alcalina intestinal, la germinal, la placentaria y solamente se está haciendo la secuenciación de uno de los genes de fosfatasa alcalina que es la no específica de tejido. Quizá haya otros genes implicados porque la medición de la actividad fosfatasa alcalina no se diferencia de qué isoenzima viene, se hace la general. Entonces, que no haya una mutación en la TN-SAC no significa que a lo mejor no haya una mutación en otra de las isoenzimas que no se está mirando. Entonces, esto hay que hacer un protocolo más detallado y mirar otras cosas y ya plantearnos más a la larga, pero yo creo que esto todavía estamos en etapas muy iniciales y lo primero es hacer un diagnóstico correcto con los protocolos en práctica clínica y una vez que ya los tengamos más identificados los pacientes, pues entonces ya sí meternos en farmacogenética y otra historia más complicada. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar. Pues yo sí te voy a seguir preguntando porque la verdad que al final es un tema sobre todo cuando se combina, ¿no? Se combina lo que es algo fundamentalmente básico como son las enzimas, son sus funciones y llegamos al final hasta la clínica, ¿no? Sí. Y ya he descrito que les plantearos hacer un ensayo clínico con probióticos. Sí. Aquí mi pregunta es ¿crees que hay suficientes participantes como para poder hacer un ensayo clínico en un solo centro? ¿Necesitaríamos más centros? Bueno, se puede hacer multicéntrico porque ya digo que si esto lo estamos haciendo a nivel del hospital clínico sanicidio y de momento tenemos una corte de 45 pacientes afectados y esto del circuito está abierto porque viendo que los protocolos que está bastante diagnosticado y que los protocolos pues son se pueden adaptar para diagnosticar más a este tipo de pacientes y que no está siendo tan raro como realmente pensamos podemos hacer un multicéntrico y tener un N bastante importante para probar este tipo de porque ya digo que es que a nivel gastrointestinal y autoinmune hay una elevada proporción de pacientes que tienen la mutación y que tienen este tipo de desórdenes entonces yo creo que sí sería fácil hacer un ensayo clínico no a nivel solo de Granada pero sí a nivel multicéntrico incluso comentar que este verano hemos estado en un instituto italiano de investigación haciendo toda la caracterización del perfil diferencial de microRNA en este tipo de pacientes en este caso hemos utilizado solo los 30 que hemos podido reclutar para este estudio pero ellos también están dispuestos a colaborar en su guía de práctica clínica y en sus protocolos para identificar este tipo de pacientes y lo mismo ya no es ni siquiera a nivel estatal podemos ampliar y hacer un multicéntrico a nivel de Europa con colaboración de diferentes países y tener un N bastante importante así que si esto sigue para adelante y seguimos viendo cosas interesantes yo creo que es fácil la realización del ensayo clínico es una oportunidad de colaboración con la empresa y yo no te iba a preguntar porque supongo que serán tus equipos de estado ¿qué tipo de probiótico? pues el tipo de probiótico vendrá dado por la población sana porque el estudio que estamos haciendo es pacientes que están afectados por hipofatasia versus pacientes que no tienen ningún tipo de enfermedad entonces queremos caracterizar las poblaciones que tiene la flora bacteriana por así decirlo la microbiota intestinal de una corte de pacientes sanos con respecto a los que tienen una afectación por este tipo de patología entonces la idea es generar probióticos para restaurar si hay diferencia y vemos que hay una población de microbiota intestinal en la corte de sujetos sanos muy diferente a la de los pacientes afectados pues restaurar la flora la microbiota intestinal en los pacientes afectados con objeto de asemejarla el máximo posible a los controles sanos y ver si hay una reversión de la sintomatología sobre todo a nivel gastrointestinal y al comunitario muy bien no sé si alguien se anima después de escucharla porque yo me animaría a hacerle más preguntas Cristina yo simplemente me gustaría daros la enhorabuena porque es que es un claro ejemplo de lo que es de lo básico de lo que es la investigación básica 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 además con la modulación de lo que puede suponer estas variantes y alteraciones hasta lo que es la traslación a la clínica sí es la idea principal del grupo siempre estamos buscando un poco la traslacionalidad para que la ciencia básica realmente se vea como un beneficio aplicable a los problemas reales de salud y que no se quede solamente en los libros en las revistas como algo supermolecular que no tiene al final un efecto directo la idea del grupo es siempre que pueda repercutir a nivel de beneficiar la calidad de vida de la gente es la idea principal del grupo por eso enhorabuena y espero que sirva de experiencia a otros grupos para poner en marcha investigaciones muy semejantes pues con esto muchísimas gracias y damos por concluida la sesión nos veremos el próximo mes con la siguiente sesión muchísimas gracias a todos gracias un saludo un saludo a todos